Hola, bienvenidos a HormigaTV, yo soy Rosabel Melian y les comento, Netflix ha anunciado una nueva funcionalidad que permite a los usuarios cerrar sesión directamente en los dispositivos de forma remota, sin la necesidad de manejar el móvil o el televisor en el que se haya incluido las credenciales de acceso. Actualmente, la plataforma ofrece la posibilidad de recordar el nombre de usuario y la contraseña de acceso en los equipos en los que se haya instalado la aplicación o bien la versión web, para agilizar el acceso a su contenido. De ese modo, si por ejemplo se ha iniciado sesión en un ordenador y no se cierra la sesión antes de apagarlo, la página web se abrirá directamente con el perfil asignado la siguiente vez que se utilice Netflix. Con la redacción de César Burgos, yo soy Rosabel Melian y me despido recordándoles que se suscriban y le den like a este video. Además, no dejen de estar informados con todas nuestras noticias del mundo de la tecnología y más, por acá por Hormiga TV.